¡Qué buen libro! La Casa de Alado Es simple y complicado como la vida misma No sé qué me recuerda como cosas que ya hemos vivido Pero bueno, se acabó la Casa de Alado De verdad, es un sentimiento A medio camino entre mágico Y horrible Porque la verdad como que nos quedamos adictos Al misterio Así que los voy a invitar para que develemos El último misterio O los últimos misterios que estén por develarse Aquí en la Casa de Alado Pásale, pásale Lo invito para que vea el programita Y ahí los mismos actores se lo van a ir contando Pásale Palo Barrero No tenga miedo No tenga miedo Y ahí la costura ¡Qué buen libro! ¡Suscríbete al canal! El Serial Killer Que estaba obsesionado conmigo En Real Life se llama David Chocarro Usó estos zapatos durante toda la novela Yo no sé por qué Si están como muy muy happy Para un personaje tan tétrico No sé por qué Pero parece que está huyendo el país Me voy a Argentina a ver a mi familia A mi hija, a mi mujer Que está a punto de dar a luz Para mí fue un proyecto espectacular O sea, haber hecho cuatro personajes Más allá de que los más complejos fueron dos Leonardo e Ismael Tener la posibilidad de hacer personajes tan diversos Tan complejos Que la cadena confía en mí como es todo Que el escritor también me haya hecho un personaje De esa estirpe Para mí con la gozadera Y una de las anécdotas fue que Ella me tenía que tirar cera caliente Obviamente ese trabajo por efectos especiales No era cera realmente caliente Pero estaba bastante calentita Y reconozco que me asusté Porque encima estaba atado a la silla No me podía mover Atado de pies y manos Y me empezó a verter ese líquido Ese acero, ese huapso Caliente, tibio Pero cuando llegó a la zona Sonada, ¿no? La zona importante Me empecé a preocupar Porque empezó tibio Caliente, caliente Más caliente, más caliente Y en realidad me facilitó mucho la actuación No, Karen ¿Vos de verdad pensabas Que yo me iba a ir sin despedirme? Rodillo, Karen Karen, Karen, mi amor Lo que tuvimos en esta novela Es electricidad Cada vez que estábamos en escena juntos Yo ruego que nos toques juntos de nuevo En todas nuestras fantasías Mi amor, mi sweetie Además de eso te admiro muchísimo, Rosy Sos una ídola Pero volvamos al otro Karen Ismael Te amo, preciosa Nos vemos Ahora sí me voy Ay, qué pena Ya me descubrieron oliendo La corbata de Don Javier No se vayan a hacer malas ideas No es que yo tenga una fantasía erótica Con el patrón de la casa Ni mucho menos ¿Qué va? Si el señor es bastante educado Y además malhumorado ¿Yo qué voy a meter en esos problemas? Yo simplemente digo Que el perfume que usa huele rico Eso es todo ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? No te había visto nunca por acá No No, casi no estoy por aquí ¿Cómo estás? ¿Y eso es desinfectar? Sí Ya aquí Ya aquí Dime ahora sí Soy todo tuyo Cuéntame Javier Ruiz No, no, no No se parece en nada Miguel Baroni Javier Ruiz es un personaje Que se irá Una vez termine De grabar la novela por acá A la clínica a la basura Es un personaje Que recordaremos Con mucho cariño Pero obviamente Es un hombre Es un hombre que no No, no, no No es un hombre muy bueno Que digamos Un hombre maltratador Abusivo Un hombre que Que no es ningún muy buen ejemplo Pero Lo que a Dios gracias Tuve la posibilidad Hasta con el personaje Fue como darle un toque de humor Me divertí mucho haciéndolo Porque Por 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 su cobardía Y obviamente Su amor por Ignacia Que fue algo Muy bonito de él Y la muerte cuando murió Ignacia Que es todo ese dolor Que tuvo Y todo ese dolor Que vivió ahí Que confundió la gente A Diego La primera En que le pego a Diego Es muy difícil Porque Andresito yo no quiero mucho Y fue muy difícil de hacer Eh Por lo que significaban O sea Un papá Pegándole a un hijo Abusando de él No está bien Entonces Pues no fue fácil Y ahora seguimos con Mrs. Karen Go Karen Go Ay doña Ignacia Doña Ignacia Le hubiera ido mejor Quedándose tranquilita En su taller Pinti Pinti Como tanto le gustaba Pero no Verdad Tenía que meterse En tantos problemas Y nunca le supo Ser fiel a nadie ¿Por qué? Oiga Ni siquiera a usted misma Y yo la veía La veía tan contenta Yo siempre decía Se la pasa Pinti Pinti Parece Beethoven Ella Tan linda Bueno Van Gogh Poder trabajar en una novela Con mi marido Nuevamente Eso siempre Será un placer Y que coinciden No solamente Lo digo yo Todo el mundo Eso fue Eso fue realmente Lo que más me gustó De la novela Y también Hay el look de Ignacia Poder vestirme Totalmente diferente Como me había vestido De cualquier Telenovela Y ese look Con los plicanditos Y Claro Lo que así Ancha Y Como Bien le decía Javier Hippie Es un desconocido Un personaje Totalmente Opuesto A lo que A lo que yo soy No Es una persona Prágil Sin carácter Insegura Con necesidad De afecto Una niña Con muchos Con muchos Problemas afectivos Habiéndola sido En una familia Donde todo el mundo La quería Su papá Era en la adoración Pero ella Con la boca Lo destruyó No se sintió Tan amada Entonces Para nada Se pareció Como de ese momento Que no es ni uno Ni el otro Que la mata Pero algo así Particular De esa muerte No No realmente Y que Es que yo he muerto Todas Yo creo que En el 90% De las novelas Que he hecho Siempre termino Muerta